Tu mañana, by Cachicha. Yo quisiera entonces pues decir, ¿verdad? Tomando aquella frase del dramaturgo inglés Shakespeare en su obra Las tragedias de Hamlet, príncipe de Dinamarca, cuando en una obra en la emplanada del palacio está el príncipe y el sentinela, pues dice, algo huele mal en Dinamarca, a propósito de que se le presenta el rey que fue asesinado, le confiesa que fue asesinado por su hermano, y bueno, nosotros tendríamos que decir con todo lo que está pasando en la República Dominicana que algo huele mal en Dominicana. Hemos visto una serie de acontecimientos en este fin de semana, en los últimos días, sin contar los demás. Y en días pasados yo mencionaba, hacía una crónica de algunas situaciones que se han venido produciendo en estos nueve meses de gobierno, y con lo que ha pasado en el fin de semana, uno tiene que cuestionarse y preguntarse. Esto es casualidad, es fortuito, ¿qué está pasando? Pero lo preocupante y lo que hace que algo huele mal en Dominicana es la falta de respuesta a tiempo de las autoridades. Es la falta de respuesta a tiempo de los responsables de las áreas, de las diferentes situaciones que se han presentado. Declaraciones de posibilidades y simplemente se está investigando, se está investigando, se está investigando y ningún responsable. No hemos visto la cara de manera, con carácter, con responsabilidad, con valentía, asumiendo y diciendo qué está pasando. Nosotros tenemos una situación de salud catastrófica, desbordada en este momento. Tenemos un total irrespeto a las autoridades. En este fin de semana vimos cómo un ciudadano se iba a las trompadas con tres agentes de la DGC. Tenemos pendiente el caso del tiroteo y el asesinato de una pareja de pastores por supuestamente una arredada por una talpa sola. Pero tenemos, además, un caso de corrupción, como nunca antes he visto, con un mayor general detenido, con otros generales que se han mencionado bastante en las declaraciones y han estado en la palestra pública y no han sido llamados a la justicia a dar declaraciones, cosa que llama a uno preguntarse por qué, si se supone que no hay vacas sagradas. Y para poner la tapa al pomo, tenemos el tema, en el día de ayer, del Aeropuerto Internacional de las Américas, donde además, dentro de todos esos aviones que se desviaron, había un avión procedente de España con parte de las personas de la Comisión de la República Dominicana que se encontraba en España en la Feria Fitur. Y en momentos donde nosotros estamos tratando de relanzar y de reposicionar el turismo para, de alguna manera, desahogar un poco la tan apretada economía que tenemos en este momento en el país, producto de la pandemia. Y cómo nos hace ver esta situación de ineficiencia frente al mundo, que desde la hora de ayer, donde tuvieron que ser desviados los vuelos de emergencia, hasta este momento, no hay una declaración de qué pasó con exactitud, ni hay responsables y ni siquiera supuestos sospechosos, o por lo menos no se ha hecho de conocimiento a los medios de comunicación. Esperemos que sea por el bien de la investigación y que eso esté adelantado. Pero al día de hoy, no hay un responsable sancionado de las instituciones correspondientes que deben estar llamadas a velar porque esa situación no pase. Esas son cosas que solamente se ven en películas de ficción. Pero que además me digan a mí que es un sabotaje, sabiendo entonces el proceso técnico que eso conlleva, el nivel de seguridad, de cuidado y de supervisión que eso debe llevar para que no existan errores dentro de las políticas aéreas, la regulación aérea en los aeropuertos, y que entonces es un acto vandálico y que dejaron los cables tirados, eso no es posible. Porque el que hizo eso sabe muy bien lo que hizo, cómo entrar, qué cortar para que se tenga que suspender el aterrizaje en la República Dominicana. Eso no fue una cosa así porque sí ni casual. Oh, y un acto vandálico, así específicamente eso y con qué fin. Un acto vandálico rompen cristales de negocios para robar dinero, para robar mercancías, atracan. Pero llegar a este punto de paralizar un aeropuerto y la tragedia que eso pudiese ocasionar, y de ser así, eso es terrorismo, eso no es acto vandálico, eso es acto de terrorismo. Y ojalá a la mayor brevedad se pueda dar respuesta de quienes fueron los responsables de esa situación. Y gracias a Dios que eso no terminó en una tragedia. Gracias a Dios que eso no terminó en una tragedia. En momentos donde este país está haciendo mega esfuerzos por relanzar el turismo, donde este país está asumiendo la salud de los turistas con seguro médico, donde este país, usted tiene un presidente que va y le está dando respaldo a todas las inversiones extranjeras y hoteleras para relanzar el turismo. Y que ni siquiera entonces se le pueda dar garantías de un salvo aterrizaje a las personas que viven en República Dominicana, que vienen por viajes de negocio, por lo que sea, y a los turistas, sobre todo a los turistas. Algo huele mal en Dominicana. Pero algo huele mal en Dominicana cuando se corre el rumor, y aquí se comentó, no sé si se confirmó, de que va un jefe de las Fuerzas Armadas a solicitarle a un presidente del Congreso que someta un proyecto de ley para que los militares sean juzgados por la ley marcial, por sus leyes, cuando han cometido prevaricación contra el Estado. Pero yo no he visto que haya salido, y corríjanme si estoy equivocada, ninguna información negando eso de parte de las Fuerzas Armadas, de que eso no fue así, de que eso es mentira. Hubo una carta, sí. Se envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, entonces tú dices que no hubo una carta por parte del Departamento de Comunicación diciendo que eso no es verdad, es mintiendo. Entonces uno tiene que darle credibilidad a eso, y que sí hubo la carta. Entonces, algo huele mal en Dominicana. Pero también, nosotros tenemos el caso del asesinato de una pareja de pastores, y vimos unas declaraciones en una entrevista que diera el director de la policía, vergonzosa. Vergonzosa. Entonces, ¿cómo nosotros queremos relanzar Marca País? ¿Cómo queremos relanzar República Dominicana? Cuando todo huele mal en Dominicana. Es todo lo que yo quería decir. Bueno, bueno. Tu mañana Bye Cachicha ¡Gracias! Bye Cachicha